Con mucha ambición salió la escuadra australiana Bayek Shanks a disputar la segunda jornada de la Vuelta a Cataluña con tres objetivos en mente. Mantener el liderato de Michael Matthews, disputar una segunda victoria de etapa con Caden Groves. Y aparte de eso, que Simon Yates se mantuviera intacto frente al grupo de favoritos con mira a las próximas dos jornadas que son de alta montaña. Pero como todo en la vida no siempre se gana y hay que sacrificar unas por otras. Una caída a 16 kilómetros de meta puso en apuros al equipo australiano que tuvo que enfrentar adelante la definición de la etapa y atrás la persecución con Simon Yates para que no perdiera demasiado tiempo frente a los demás favoritos. Por fortuna físicamente ninguno de los implicados en la caída sufrió daños, pero sí perdieron tiempo considerable. El británico perdió 33 segundos al cruzar el meta y en la general la diferencia es de 44 segundos. Ya entra con desventaja con miras a lo que va a ser mañana la etapa con final en alto con la llegada a la Molina. Pero unas por otras, porque lograron un excelente trabajo en equipo. Michael Matthews, a pesar de ser el líder, no tuvo peros para trabajar por su compañero de equipo. El también australiano Caden Groves, que hizo una definición brillante. Tan así que tuvo que irse al fotofinish para poder confirmar quién había ganado la etapa. El mano a mano con el hombre del Bahrein Victorious fue por solo media rueda de diferencia, pero esto hizo que el Bahia Exchange celebre su segunda victoria. Y Juan Sebastián Molano también estuvo ahí presente en esa disputa de embaladores, la cual estuvo bien movida. Toda la jornada fue a un ritmo súper alto, 202 kilómetros, tres premios de montaña de tercera categoría, pero un ritmo de velocidad que superó los 42 kilómetros por hora de media. Así que ya se pueden imaginar cómo iban de veloces, porque adelante iba una fuga de tres hombres que parecían ser inofensivos con miras a la general y que estaban haciendo más que nada exhibición, sumando puntos en la montaña y sumando también bonificaciones en el sprint especial. Y esto precisamente fue lo que permitió que Jonas Edenberg, sumando bonificación de tiempo en los sprints, le sacara ventaja a Michael Matthews y lo desplazara de la general. La jornada estuvo marcada por varias caídas, aparte de la de Simon Yates, que no trajo complicaciones, vimos situaciones bastante complicadas, como en este descenso el hombre del trek, que se salió por completo de la carretera y por fortuna no tuvo ninguna complicación. También se vio implicado en una caída Iván Sosa a 60 kilómetros de meta, cuando Nilsson Powell se enredó dentro del grupo y se llevó a Iván Sosa. Y nos reportaba el abandono de su capo Richie Port, quien portaba el dorsal número uno por haber quedado segundo el año anterior. Así que Richard Carapaz tiene ya la gran oportunidad de disputar esta vuelta a Cataluña y más con el perfil de la jornada que se viene para mañana, el gran ascenso a La Molina. La etapa de hoy se cruzó en gran parte en territorio francés. Esta zona es bien conocida por etapas tanto del Tour de Francia como de la Vuelta a España, así que es de gran preparación para los corredores que van a estar enfrentando estas grandes vueltas. En la jornada anterior se vivió una situación dramática con el campeón europeo Sonny Colbrelli, que después de finalizar segundo en esa jornada se desmayó y por fortuna que tenía al lado los paramédicos que pudieron atenderlo de inmediato, pues el corredor estaba presentando un paro respiratorio. Fue trasladado a un hospital de Girona y allá se encuentra en recuperación y bajo observación. A pesar de que el corredor no recuerda nada de lo que pasó, pues los médicos del equipo sí están bastante preocupados y están a la espera de ver cómo evoluciona su condición cardíaca. Mañana nos espera un plato fuerte con alta montaña y esa llegada al mítico puerto de La Molina, que si usted es nuevo en este canal, bienvenido. Le invito a suscribirse y activar las notificaciones para que esté súper pendiente de lo que ocurre en la etapa de mañana. A los seguidores fiel de la ruta, gracias, gracias infinitas por los aportes que han hecho a este canal. Sin la ayuda de ustedes no podría seguir haciendo este tipo de videos en la descripción del video. Les dejo el link abierto donde usted puede hacer un aporte por cualquier valor y les agradezco infinito a los que también comentan y pasan a saludar a André J, Edilza Rincón, Margarita Parra en Nueva Zelanda, que es una súper fanática de este canal y ni hablar de Gastón Conejera desde Chile, que es oficialmente el fan número uno de Carola en la ruta. Un saludo también para Gonzalo Pérez, para Alexander Beltrán Sainz, Jesús Castillo, David Abreu en Uruguay. Un abrazo gigantesco y todo el cariño del mundo para Uruguay. Edinson Viveros, Yadira Ponce, Noquitar, bueno, súper fans de este canal. Y gracias porque ustedes saben que sus comentarios también ayudan a que el algoritmo nos ayude a compartir estos videos al 100% de la comunidad. Como ustedes ven, pues no estamos llegando ni al 1%, pero les agradezco infinito a los que siguen acá, súper pendientes de Carola en la ruta. Nos vemos mañana con el resumen de la etapa 3, Volta a Cataluña. Seguimos en la ruta.